Y buenas noticias para RM y ARMY, pues RM participará en el nuevo sencillo de Megan The Stylion. Después de especulaciones, RM y Megan finalmente lanzaron el primer tráiler de su tan esperada colaboración. El 2 de septiembre a la medianoche hora coreana, Megan The Stylion anunció oficialmente que lanzaría un nuevo sencillo con RM, Neverplay, a finales de esta semana. La cantante estadounidense que anteriormente colaboró con BTS para un remix de su gran éxito Border en 2021, escribió Next anteriormente en Twitter. Este es uno de los versos favoritos de RM que he escuchado. Nunca lo había escuchado rapear con ese estilo antes. Neverplay se lanzará el 6 de septiembre a la 1pm hora coreana. Y Jin de BTS aparecerá en un nuevo proyecto de Netflix, Kian's Bizarre B&B. El integrante formará parte de uno de los grandes programas de variedades coreano. Jin es conocido en el grupo llamado por sus fans y en esta ocasión se ha revelado que participará en una nueva producción de Netflix llamada Kian's Bizarre B&B. donde será uno de los empleados y administrará la casa de huéspedes junto con Kian, 84 y la actriz Ji-Yu Eun, quien es conocida por su participación en Running Man. Hasta ahora la plataforma ha confirmado que el programa llegará en 2025, por lo que habrá que esperar algunos meses para ver al integrante. Pero se ha informado algo mejor, pues se ha revelado que no será un invitado, sino que saldrá en todos los episodios y sus fans conocidos como ARMY y sus ARMY podrán disfrutar de su participación. A través de las redes sociales se ha revelado también que Jin formará parte de Kian's Bizarre B&B, este programa de variedades que se desarrolla en la isla. Uleng Do, donde el cantante y su compañera Ji-Ye Eun desempeñarán el papel de empleados en este establecimiento, posiblemente sea parecido al programa de vida BTS, Jin is Kitchen. Además que se ha revelado otro dato interesante, pues la producción creada por Jung-Hyu Min, Lee Seo Min y Hwang Yo-Seo promete ser única, pues sus protagonistas tendrán que lidiar con los desafíos que conlleva la gestión de un servicio de hospitalidad. También Jin mostrará su lado más trabajador y servicial, por lo que ARMY no se lo podrá perder. Aunque aún no se han revelado tantos detalles, los fans se encuentran emocionados ya que es la primera participación de Jin en una producción de Netflix, la cual sin duda ha logrado un gran alcance internacional. Además, al entrar en la página, ya puedes guardar el programa y conocer cuándo seré estrenado. Hasta el momento Jin es el único que ha terminado el servicio, por lo que se encuentra trabajando en muchos proyectos, pero pronto sus compañeros saldrán del servicio y se espera que estén juntos en 2025. Y los fans piden que dejen de molestar a Suga por su controversia. Las ARMY están exigiendo que termine los malos tratos contra Suga por el incidente frente a su residencia. Pero eso no es todo, ya que después del incidente frente a su residencia con el monopatín, la estrella no ha dejado de sufrir acoso y malos comentarios por parte de la prensa e internautas, por lo que también los fans pidieron que termine todo el hate que ha recibido. Aunque eso no es todo, ya que Min Jong Gi ha pedido más de una disculpa y son muchos los que aún no pueden perdonar al cantante del K-pop, pues insisten que entre comillas ensució el nombre de BTS al manejar en estado de ebriedad, ya que puso en riesgo su vida y la de otras personas. De hecho, muchos siguen exigiendo la salida del grupo, aunque la mayoría de estas personas son haters. ¿Tú piensas que entre comillas ensució el nombre de BTS? Repito, esto fue lo que comentaron algunos internautas. Pero también se ha revelado que el fandom no lo ha abandonado, pues en las redes siguen creando hashtag para apoyarlo. También se dedican a comentar toda clase de publicaciones donde hablen mal del cantante para defenderlo. También se han mostrado muy conmovidos por su última carta al cantante, ya que parece arrepentido. Aunque muchos también están tratando de que los medios no hablen ni bien ni mal de esta situación y que se olvide esto. Viviré con remordimiento. Debido a este incidente, he dejado una mancha significativa en los preciosos recuerdos que he creado con los miembros y los fans. Traigo desgracia en el nombre de BTS. Lamento profundamente y siento un dolor inexplicable. Escribió el cantante en su disculpa. Pero también los ARMY están pidiendo detener el hate hacia él de la siguiente forma. Atentos. Después de que el idol compartió una carta disculpándose a través de Weavers, los ARMY están pidiendo que la agencia BitHit detenga las humillaciones contra el cantante. Pues piensan que no necesita disculparse, ya que no lo consideran lo suficientemente grave. Ellos dijeron, Suga no debe pedir disculpas a los medios. La empresa y a la policía. Tres horas de interrogatorio como si fuera el peor de los delincuentes. En serio, Corea no merece a BTS. No mi niño hermoso, tú no traes ninguna desgracia al gran grupo favorito BTS. Queremos que estés bien por favor, anímate. Ya no te sientas herido. Sana tu corazón. Porque si tú estás bien, nosotros estamos bien. Y los haters y antis están aprovechando a full esto. Una vergüenza que por eso lo ataquen tanto y deba seguir pidiendo disculpas. Al parecer, la sociedad coreana es perfecta. Fueron algunos de los mensajes que hicieron los internautas para Suga de BTS. Sobre todo sus fans. Y marca de lujo francesa se disculpa después de que un empleado filtrara fotos de Minju de Seventeen. La marca de lujo francesa, El Ocitane, se ha disculpado pues un empleado filtró fotos inapropiadas de Minju de Seventeen. El empleado en cuestión filtró las siguientes fotos del idol tomadas durante una sesión de fotos para El Ocitane. Con el texto, Minju ocupó la mayor parte de mi álbum de fotos. No pude borrarlas porque estaba nervioso. Supongo que debería ocuparme de esto ahora. Los fans luego agregaron bloques grises a las imágenes que expusieron más del cuerpo de Minju para proteger su privacidad. El Ocitane reveló que el miembro del personal ha sido suspendido desde entonces. Pero eso no es todo. Pues la marca publicó una disculpa oficial en inglés que dice lo siguiente. Aquí El Ocitane Correa. Nos disculpamos sinceramente por el reciente incidente relacionado con la publicación no autorizada de fotografías de la campaña de embajadores de El Ocitane Asia. Que se distribuyeron de forma indebida en la cuenta personal de redes sociales de uno de nuestros empleados. Reconocemos que no hay excusa para esta infiltración. Y aceptamos plenamente la responsabilidad por lo ocurrido. Nos tomamos este asunto con la mayor seriedad. Y lamentamos profundamente el sufrimiento causado al artista y a los fans. Les extenderemos nuestras más sinceras disculpas. El empleado involucrado ha sido completamente apartado de todas sus funciones. Y se han aplicado medidas disciplinarias inmediatas. Es decir, suspensión. Para evitar incidentes de este tipo en el futuro. Implementaremos un programa de capacitación integral y regular para todos los empleados. Este programa enfatizará la importancia fundamental de respetar los derechos de autor, los derechos de imagen, los derechos de publicidad y la privacidad de nuestros embajadores de marca. Nos aseguraremos de que cada empleado comprenda y respete estos principios a fondo. Y abordaremos este proceso con gran sentido de responsabilidad. Lamentamos profundamente lo ocurrido y aceptamos toda la responsabilidad. Una vez más, pedimos disculpas sinceras al artista y a todos los fans. Y son vistos en una cita romántica de compras. Jose Ho ha sido visto disfrutando de una cita de compras con su prometida mientras se prepara para la próxima boda en octubre. Y eso no es todo pues el 2 de septiembre una publicación en una comunidad en línea titulada Actualización reciente de Jose Ho ha llamado la atención. La publicación incluía varias fotos que capturaban a Jose Ho comprando con su prometida en el distrito Song Tzu de Seúl. Se vio la pareja recorriendo las tiendas con Jose Ho observando atentamente a su prometida. Ayudándole a elegir ropa y esperando pacientemente mostrando su lado cariñoso y atento. Las fotos también revelaron la pareja que llevaba camisetas blancas a juego lo que le daba un toque dulce y coordinado. La prometida de Jose Ho una mujer que no es celebridad y que es 9 años más joven que él llamó la atención de los espectadores con su apariencia elegante y esbelta. Jose Ho se casará con su prometida el 20 de octubre. Tras el anuncio de su matrimonio, Jose Ho expresó su gratitud en las redes sociales y dijo Pasaré el día recibiendo muchas felicitaciones y apoyo. Haré todo lo posible para prepararme bien para la boda con esta preciosa persona. A medida que se acerca el día de la boda, los fans esperan ansiosamente el próximo capítulo en la vida de Jose Ho deseándole felicidad en su matrimonio. Y Hype recibe gran reacción después del anuncio de Seventeen. Los internautas se enojaron por este motivo. Seventeen pasó a formar parte de Hype después de convertirse en accionista mayoritario de Playlist Entertainment, aunque la compañía trabaja de manera independiente. Pero en los últimos años los internautas expresaron enojo por la participación de Hype con Seventeen, incluso acusándolos de entre comillas sabotear su último regreso con la canción Maestro. Hype se enfrentó una vez más a la reacción por este anuncio. El 3 de septiembre Weevils anunció un nuevo soporte para el álbum Seventeen is Right Here de Seventeen. Al comprar los álbumes, los Karat pueden obtener nuevas tarjetas de fotos que parecen sacadas de las tres canciones del álbum La La Lee, Cherstoyude y Spell. Cuando se reveló esto, los internautas respondieron al anuncio de Hype que tiene previsto su regreso en octubre, por lo que los internautas no podían creer que todavía estuvieran tratando de vender el antiguo álbum sin hacer ningún anuncio, y agregaron que solo estaban tratando de conseguir dinero de los fans. Algunos de los comentarios fueron los siguientes. Dado que Seventeen tiene previsto su regreso en octubre y a inicios de su gira mundial, los internautas han compartido sus preocupaciones de que Hype esté tratando de que los fans gasten más dinero para el grupo y las fans Asen acecharon a los idols en el aeropuerto, literalmente lo siguió y se hizo pasar por alguien más. El tema de los Asen se ha convertido en un tema recurrente y de debate entre los foros en línea coreanos. Uno de los videos de Hype en el aeropuerto ha provocado el enojo de muchas fans por este motivo, pues el 2 de septiembre en Hype llegó al aeropuerto de Incheon. Mientras los miembros se dirigían a la parte principal del aeropuerto, algunos internautas notaron que los fans caminaban con ellos con sus teléfonos en las manos. Considerando la seguridad dentro del aeropuerto, se supone que estaban en el mismo vuelo o encontraron alguna forma de estar dentro del aeropuerto para estar cerca de los integrantes. Cuando en Hype comenzó a caminar hacia la salida, una mujer caminaba con ellos. Pero hay algo que los integrantes de Seventeen aún no saben cómo pasó. Muchos asumieron que se trataba simplemente del personal porque nadie hizo nada y ella caminaba con los miembros sin esfuerzo. No fue hasta unos segundos después cuando el personal y la seguridad notaron que alejaron el fan de los miembros e incluso en Hype parecía sorprendido por lo que estaba pasando. Cuando se reveló este video, los internautas no pudieron creer que la fan haya tardado tanto en ser retirada y que ella haya intentado hacerse pasar por un miembro del personal para acercarse a los miembros. Cuando se reveló el video, los internautas no podían creer que la fan haya tardado tanto en ser retirada y que ella haya intentado hacerse pasar por miembros del personal para acercarse a los miembros. Los internautas continúan enojados por este motivo. ¿Pero tú qué opinas? ¿Y una mujer dañó las tarjetas fotográficas de su hijo? Pero eso no es todo. Pues un internauta desató un intenso debate cuando publicó una foto de la tarjeta fotográfica destrozada por su madre. Tener una madre así es realmente desagradable, dijo el fan. Después de leer esto, algunos internautas, aunque aparentemente simpatizaron con el autor original de la publicación, por lo que pasó por las tarjetas, no estuvieron de acuerdo con las acciones del autor original. Esto porque, aunque tu madre estaba equivocada al principio, en realidad no tenías por qué ponerla en evidencia de esta forma. No te culpo. Estás buscando empatía en línea para sentirse mejor. Esa es tu manera de expresar tus emociones. Pero si te comunicas con tu madre, si es posible, puedes prevenir incidentes similares en el futuro. Apoyar a una celebridad es algo feliz. Puedes hacerlo junto con tu madre. Como muchos internautas, tratan de crear esta empatía en línea. ¿Pero tú qué opinas? También comentaron. No dijiste mucho, pero dijiste que tu madre es desagradable. Publicaste esto, pero no explicaste qué pasó realmente en el proceso. Solo que las tarjetas fotográficas se dibujaron al final. Los internautas se pusieron de tu lado. Eso es poner a alguien en evidencia. No estoy del lado de tu madre, pero solo quiero decir que es la primera vez que tu madre es madre y es la primera vez que tú eres la hija de alguien. Si tienes tiempo para publicar esto en internet para que otros puedan criticar a tu madre, ¿por qué no te comunicas más con ella? No te arrepientas de ello solo después de que crezcas. Aunque otros defendieron flagrantemente a esta persona diciendo comentarios como, ¿no se le permite tener un lugar para desahogarse? Eso es solo si su madre está abierta a la comunicación. No la criticó, solo murmuró un poco. ¿Cómo te sentirías si fueras ese fan? ¿Habrías hecho lo mismo? Y Hyuna y Jonghyun revelan fotos atrevidas e incluso en su boda. Esto porque el 2 de septiembre del 2024 una foto de la invitación de bodas de Hyuna y Jonghyun se volvió viral en línea por este motivo. Pues posteriormente el medio Osen tuvo esta exclusiva del conjunto de las fotos para la próxima boda de la pareja, que incluyó las fotos de los dos con un vestido tradicional y el vestido blanco. Pero también hicieron otra cosa un poco más candente pues hicieron alarde de su individualidad con atuendos más atrevidos. Hyuna lució un corsé y medias de malla y en lugar de usar el ramo tradicional usaron uno de globos. ¿La pareja realmente se ve feliz? Esperemos que no terminen como Hyuna y Dawn. Los dos se casarán el 11 de octubre del 2024 en una ceremonia más privada a la que asistirán solo amigos y familiares. Antes ambas agencias han declarado que ambos se casarán en octubre sobre la base del profundo amor y la confianza con la asistencia de sus amigos cercanos. La pareja se conoce desde hace tiempo desde la adolescencia de Hyuna como aprendiz de Cube Entertainment donde Jonghyun también debutó como integrante de Beast. ¿Pero tú qué opinas acerca del contraste de la apariencia de las fotos de la boda tradicional y un look más moderno?